Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves aire, aire, tu piel Si de noche hay luna llena Si siento frío en tu luna Si de alejo tu recuerdo El aliento caliente y sacrifica Cuando desquietas Que cada día te pudo hacer Y entre mis sueños Tanto yo de hablar contigo Y se te duvide cerca de mi Quiero tenerte en mis brazos Podré salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor entre sueños, porque no puedo hablar de nativo, preparado, diez mil palabras, por convencerte que a milagro, todo será como soñar, y entre mis sueños dormidos, dando yo de hablar contigo cerca de mi, quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, y nunca mas dejarte ir quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, ningún lugar es tan lejos, para encontrarnos los dos déjame darte la mano, para tenerte a mi lado, mi niña yo te prometo, que seré siempre tu amor no te vayas por favor, te mando flores pa' que adornes tu casa, que las mas lindas estén siempre a la entrada cada mañana que no le falte agua, bien tempranito levántate a regarlas a cada una puedes ponerle un nombre, para que escuche siempre tu llamada rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana te mando flores pa' que adornes tu casa, que las mas lindas estén siempre a la entrada cada mañana que no le falte agua, bien tempranito levántate a regarlas a cada una puedes ponerle un nombre, para que escuche siempre tu llamada rosita linda flores, la margarita que se llame Mariana rosita linda flores pa' que adornes tu casa, que las mas lindas estén siempre a la